Hola, nos encontramos con el doctor Jorge Iván Bula Escobar, director de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, con quien vamos a hablar de los retos que esta importante institución de educación tiene en las regiones de Colombia. Doctor Bula, un gusto tenerlo en el enlace 13 y comenzamos con nuestra primera pregunta. ¿Cuál es la importancia del nuevo programa de pregrado de Economía Pública de la ESAP y cuál puede ser el impacto en la sociedad colombiana? Sí, este es un programa que justamente inauguramos este primer semestre de 2024. Tuvo un proceso de maduración que ya cuando yo llegué en septiembre de 2022 a la escuela, acá en la dirección, ya encontramos una primera formulación, como en todos los casos en todas las universidades, hay un grupo docente que, digamos, impulsa la formulación del programa, lo llevamos al Ministerio de Educación para que tuviéramos el registro calificado que nos fue aprobado el año pasado y que eso nos permitió abrir la primera cohorte, este año, con cerca de 30 estudiantes. El programa de Economía Pública complementa, digamos, lo que ha sido la tradición desde la escuela, que es la formación en la administración pública, en cuanto, digamos, cada vez más en las tomas de decisiones, ya sea en entidades del Estado, en el nivel nacional o en el nivel territorial, los conceptos económicos y el manejo de los recursos económicos en particular es esencial. Y obviamente, digamos, entender la lógica económica del proceso de asignación de recursos, de la formulación de políticas públicas que involucran recursos del Estado es fundamental y por eso pensamos que esa nueva área, el conocimiento que estamos ofreciendo, también nos ayuda a fortalecer de nuevo a quienes pretenden desempeñarse como servidores del Estado en un tema que quizás es más complejo que la simple gestión de la política, pero que involucra también temas económicos que obviamente supone una comprensión, digamos, de qué es el aparato productivo, de cómo se comportan los agentes económicos, de cómo además, efectivamente, hay los distintos enfoques del manejo mismo, de los recursos, de las políticas económicas propiamente dichas, y en consecuencia pensamos que esa nueva carrera va a permitir ampliar mucho más el espectro de la formación de servidores y servidoras del Estado colombiano. Doctor Bula, cuéntenos de qué manera la ESAP ha ampliado la oferta académica en el último año y cuáles son las metas establecidas para continuar ampliando esa oferta en los próximos semestres. Sin duda, nosotros estamos comprometidos con los propósitos del Plan Nacional de Desarrollo, de aumentar las oportunidades de acceso a la educación superior de bachilleres de distintas regiones del país y en el cuatrenio del Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia la Vida, lo que nos proponemos es justamente aumentar a 28.000 cupos a lo largo del cuatrenio. Hoy por hoy tenemos cerca de 18.000 estudiantes ya incorporados en la escuela, pero la realidad es poder justamente llegar a los 28.000 a lo largo del cuatrenio. Con eso, no solamente le cumplimos al Plan Nacional de Desarrollo, pero sobre todo, y es lo más importante, abrimos el espacio de oportunidades para bachilleres de las distintas zonas del país para que puedan acceder a la educación superior. Teniendo en cuenta que la ESAP garantiza la educación superior a 278 municipios, ¿cuáles son las estrategias que ustedes están implementando para seguir garantizando esa educación tanto a nivel virtual como a nivel presencial? Tenemos, como ya lo mencionaba, digamos, por un lado tenemos efectivamente la formación formal, va a la redundancia, y por otro lado lo que llamaríamos la proyección institucional. En proyección institucional tenemos una serie de convenios, digamos, en el plan estratégico que nos hemos planteado, que además fue construido con la participación de toda la comunidad universitaria, donde más de 16.000 miembros de la comunidad nos ayudaron a pensar lo que sería el plan estratégico de estos cuatro años. Un elemento central es ser aliado estratégico del Estado. En ese sentido, eso supone que podamos hacer convenios con otras entidades del Estado, tanto a nivel nacional como territorial, para acompañarlos en dos ámbitos en particular. Uno, las capacitaciones que puedan ellos requerir para sus funcionarios o funcionarias, y en segundo lugar, la asistencia técnica para ya sea formación de políticas públicas, rediseño institucional o aquellos elementos que ellos consideren requerirían un acompañamiento por parte de la escuela como una escuela que conoce, digamos, de la administración pública. Entonces, ahí hemos hecho alianzas con ONU Mujeres, por ejemplo, para capacitaciones en derechos de las mujeres, pero también hemos hecho convenios con la misma Departamento Administrativo de la Función Pública, también para, sobre todo, acompañar una política muy importante del actual Plan de Desarrollo, que es la formalización del empleo público. Asimismo, hacemos convenios con los municipios de Quinta y Sexta Categoría, que además, casi que por ley, tenemos esa responsabilidad de acompañarles también en la formulación de políticas o rediseño institucionales, hemos hecho alianzas con el Ministerio del Trabajo mismo también para el rediseño institucional. Digamos que tenemos ahí una serie de convenios con entidades del orden territorial y nacional. En el ámbito académico, ya en la parte formativa, también hemos venido adelantando varios convenios. En el nivel nacional, hemos establecido convenios con la Universidad Nacional de Colombia, con la Universidad de Cartagena, con la Universidad de Antioquia, con la Universidad Externa de Colombia, para justamente poder tener intercambios académicos, ya sea de estudiantes y docentes, e incluso en el mediano y largo plazo, poder trabajar en proyectos de investigación conjuntos. A nivel internacional, también hemos firmado unos convenios importantes. Firmamos un convenio en Francia, justamente porque una apuesta fundamental que tenemos en este plan estratégico de estos cuatro años es el fortalecimiento de la segunda lengua. Y por segunda lengua, pues obviamente está en inglés, pero también hay otras lenguas que a elección del estudiante o del estudiante son válidas, digamos, como forma también de fortalecer ese ámbito del bilingüismo, como es el francés, el alemán o incluso el mandarín. Entonces, logramos un convenio con una entidad francesa que se llama Francofonia, que nos permitió enviar el año pasado 21 estudiantes a una inmersión de un mes del idioma del francés y que hoy, este año, repetiremos con otra cohorte. Asimismo, con la Universidad Nacional tenemos también un convenio para fortalecimiento del inglés, igualmente, un convenio que hicimos con el colombo americano y donde más de 150 miembros de la comunidad académica participaron en cursos de inmersión en inglés. Y recientemente, a final del año pasado, constituimos un convenio con la Universidad de Lenguas Extranjeras de Tianjin, en China, en la República Popular de China, para poder tener, y esperamos poderlo materializar este año, enviar también una cohorte de estudiantes para la inmersión en el mandarín. Con respecto a los estudiantes, ¿cuáles son los beneficios que la SAP les ofrece a ellos como parte de la política de bienestar que ustedes manejan para mejorarles su calidad de vida? Una muy importante pregunta, porque obviamente, digamos, la calidad académica pasa también porque garanticemos, efectivamente, que nuestros estudiantes, que además debo señalar, en lo fundamental, provienen de estratos 1, 2 y 3, más del 95% de nuestros estudiantes tienen esa procedencia social, y en consecuencia, digamos, poder garantizar unas ciertas condiciones mínimas para que ellos puedan desempeñarse de la mejor forma posible durante sus estudios, pues es una responsabilidad también de la escuela. Toda vez que, como ya lo he mencionado, estamos además en 16 territoriales por fuera del nivel central y en 278 lugares de desarrollo, pues eso nos pone un desafío fundamental para poder ofrecerles a nuestros estudiantes un acompañamiento en ese sentido. ¿En qué estamos avanzando? Porque obviamente, tratándose de más de 18 mil estudiantes que tenemos, o más de 18 mil estudiantes que tenemos a lo largo del país, pues tenemos que ir avanzando en garantizar esas condiciones, de manera que la deserción, sobre todo por factores económicos, se minimice en lo fundamental. Y lo que estamos ahora, por ejemplo, proveyendo es un apoyo alimenticio en nuestras territoriales, donde ya estamos cubriendo cerca de 400 miembros de la comunidad. Obviamente, ese todavía es un número relativamente pequeño para lo que tenemos que hacer, pero venimos haciendo los esfuerzos necesarios para que efectivamente, digamos, podamos resolver, sobre todo para los estudiantes más vulnerables, esa condición alimentaria en particular. Quiero señalar que además, en consonancia con la política del gobierno nacional de matrícula cero, nuestros estudiantes de pregrado no pagan matrícula una vez acceden o son admitidos en la escuela en los programas de pregrado, y además la inscripción también tiene un costo cero para quienes quieran acceder o presentarse a nuestros programas de pregrado. Asimismo, también en algunos lugares donde las condiciones nos lo permiten, ofrecemos apoyos de transporte para que efectivamente nuestros estudiantes puedan minimizar, digamos, el impacto que el desplazamiento de sus hogares a los lugares de desarrollo pueda tener en lo fundamental. Tenemos también, digamos, ampliando la cobertura de acompañamiento psicológico, sabemos que todavía tenemos las secuelas de la pandemia del COVID-19, pero más allá de eso, obviamente siempre hay condiciones que pueden afectar el desempeño de los estudiantes, ya sea por condiciones del hogar o condiciones del entorno, y ahí también estamos disponiendo en los diferentes lugares acompañamiento psicológico para que nuestros estudiantes puedan tener acceso a una guía profesional en esa materia. Y, digamos, ya por fuera de esos apoyos, que son los que en principio buscamos, garanticen o puedan minimizar la deserción de nuestros estudiantes, obviamente hay toda la parte, digamos, extracurricular, que también es fundamental en la guía universitaria, como es la parte deportiva, cultural, donde estamos haciendo esfuerzos para que, como lo hemos mencionado, digamos, haya unos estándares mínimos en todos los lugares donde tenemos estudiantes, donde efectivamente la oferta cultural y la oferta deportiva, pues sea más o menos estandarizada. ¿Cuáles son las acciones que la STAP está implementando para promover el tema de la transparencia institucional? Nosotros, digamos, en las 16 territoriales y en el nivel central, hemos firmado un pacto por la transparencia, en el marco, obviamente, también de las políticas del Gobierno Nacional y el Plan Nacional de Desarrollo. Hemos, además, y esto creo que es, de pronto, espero no equivocarme, creo que somos pioneros en las instituciones de educación superior, en la creación de contralores, estudiantes contralores, a quienes se les ha dado una capacitación para saber cómo hacerle seguimiento, hacer contraloría, en ese sentido, digamos, al manejo de los recursos, tanto financieros como de la ejecución, digamos, de los programas donde capacitamos más de 300 estudiantes en las distintas territoriales y que ahora son contralores estudiantiles en cada una de las sedes. De manera que, dándoles unos elementos de cómo hacer seguimiento a la gestión pública, ellos hoy son como veedores, digámoslo así, de la misma gestión de la escuela. Obviamente, en los pactos que hemos firmado, en todas las territoriales, el compromiso es que efectivamente haya la posibilidad, uno, pues primero, más bien, haya un compromiso decidido por parte de los miembros de la comunidad administrativa y docente de la escuela en buen manejo de los recursos públicos y, obviamente, también haya los instrumentos necesarios para que la comunidad académica y la asociación en ese conjunto puedan también hacer seguimiento a cómo estamos manejando los recursos públicos de la escuela. ¿De qué manera la ESAP está fortaleciendo el tema de la investigación dentro de la administración pública? Como lo señalaba, como toda institución de educación superior, pues esa es una de las dimensiones, digamos, los aspectos misionales de cualquier institución de educación superior. ¿Qué hemos venido haciendo? También hemos venido fortaleciendo los semilleros de investigación donde a los estudiantes de la escuela les vamos, digamos, capacitando en cómo formar un proyecto de investigación, en metodología de la investigación y allí hemos formado cerca de 300 estudiantes o más quizás que efectivamente han recibido esta orientación, esta capacitación. Por otro lado, hemos hecho convocatorias desde el nivel central de la escuela para proyectos, ya sea proyectos estratégicos de la institución o efectivamente temas que convocan, digamos, el interés de nuestra comunidad universitaria. Entonces, nuestros docentes y nuestros estudiantes, que además buscamos estimular que se organicen en grupos de investigación, obviamente también para cumplir con los parámetros del Ministerio de Ciencia y Tecnología, pues a su vez puedan estar, digamos, beneficiarse más bien de estos programas de investigación. Entonces, hemos hecho una apuesta importante, perdón, para efectivamente fortalecer, digamos, las capacidades investigativas de la comunidad universitaria y obviamente otro elemento fundamental es que, y eso es, digamos, una exigencia del mundo universitario, una publicación para que sea reconocida por la comunidad académica, pues debe ser una publicación que se traduzca en, perdón, una investigación que se traduzca en publicaciones, digamos, en revistas indexadas, que además tienen una valoración por pares académicos que van a señalar si el producto que se está sometiendo a una revista cumple con las calidades académicas o no. Entonces, hemos venido haciendo un esfuerzo también para elevar justamente la calidad académica de los resultados de la investigación de manera que sean, que sean potencialmente, o sean, digamos, admisibles en revistas de alto nivel académico indexadas y que en consecuencia también la producción que nosotros hacemos como escuela pueda ser reconocida en el mundo académico en general. ¿De qué manera la ESAP está fortaleciendo el tema de la investigación dentro de la administración pública? Como lo señalaba, como toda institución de educación superior, pues esa es una de las dimensiones, digamos, los aspectos misionales de cualquier institución de educación superior. ¿Qué hemos venido haciendo? Hemos venido fortaleciendo los semilleros de investigación donde a los estudiantes de la escuela les vamos, digamos, capacitando en cómo formar un proyecto de investigación, en metodología de la investigación y allí hemos formado cerca de 300 estudiantes o más quizás que efectivamente han recibido esta orientación, esta capacitación. Por otro lado, hemos hecho convocatorias desde el nivel central de la escuela para proyectos, ya sea proyectos estratégicos de la institución o efectivamente temas que convocan, digamos, el interés de nuestra comunidad universitaria. Entonces, nuestros docentes y nuestros estudiantes, que además buscamos estimular que se organicen en grupos de investigación, obviamente también para cumplir con los parámetros del Ministerio de Ciencia y Tecnología, pues a su vez puedan estar, digamos, beneficiarse más bien de estos programas de investigación. Entonces, hemos hecho una apuesta importante, perdón, para efectivamente fortalecer, digamos, las capacidades investigativas de la comunidad universitaria y obviamente otro elemento fundamental es que, y eso es, digamos, una exigencia del mundo universitario, una publicación para que sea reconocida por la comunidad académica, pues debe ser una publicación que se traduzca en, una investigación que se traduzca en publicaciones, digamos, en revistas indexadas que además tienen una valoración por pares académicos que van a señalar si el producto que se está sometiendo a una revista cumple con las calidades académicas o no. Entonces, hemos venido haciendo un esfuerzo también para elevar justamente la calidad académica de los resultados de la investigación de manera que sean, que sean potencialmente, o sean, digamos, admisibles en revistas de alto nivel académico indexadas y que en consecuencia también la producción que nosotros hacemos como escuela puede ser reconocida en el mundo académico en general. ¿Cuál es el estado actual del proceso de acreditación institucional de la SAP en este momento? Esa es una, digamos, es una apuesta que nos propusimos desde que llegamos a la administración y es poder hacer que la escuela superior de gestión pública reciba la acreditación institucional por parte del Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Acreditación. hemos hecho ya un proceso en este año y medio bastante intenso donde por un lado hemos convocado efectivamente a miembros de la comunidad académica para producir los documentos que exige el Ministerio de Educación donde ya hemos entregado de 14 documentos que deben entregarse hemos entregado seis o siete documentos a la fecha donde además tenemos que también someter al Consejo Directivo Nacional las políticas que reclama también el proceso de acreditación entre ellas las políticas de manejo, digamos, de bienestar, entre otras cosas la política también del manejo de la información y, digamos, todo lo que tendría que ver también con la gestión académica de la escuela. ya cinco de esas políticas han sido sometidas al Consejo Directivo Nacional que además las ha aprobado de manera que nosotros esperamos ya para el mes de abril próximo poder entregarle al Ministerio de Educación el material que se requiere para poder ya obtener la visita de pares y comenzar el proceso propiamente dicho de autoevaluación y acreditación institucional que esperaríamos si todo sale bien y esperamos que así sea para el año 2025 podamos ya estar a puertas de que nos otorguen esa acreditación Sabemos que por primera vez en la SAP se digitalizan los trámites y procesos en la comunidad académica ¿Qué acciones concretas están implementando ustedes para la racionalización de esos trámites? A señalar una expresión que les comunicaba a mi equipo directivo cuando llegué y es que estando en el tercer decenio del siglo XXI nos encontramos con sistemas de información de mediados del siglo XX en la escuela Eso suponía obviamente hacer un esfuerzo muy importante de modernizar los sistemas de información de la escuela al punto que por ejemplo los certificados que se entregaban en la escuela se producían manualmente casi, quizás exagero un poco pero digamos eran incluso ni siquiera había un sistema, una base de datos para determinar cómo se expedían estos certificados y a la fecha, te podemos decir con tranquilidad que nuestros estudiantes y nuestros funcionarios pueden bajar en línea los certificados por ejemplo de notas u otros requisitos que eso no existía en la escuela Venimos avanzando también en el sentido para que en el muy corto plazo nuestros estudiantes además de tener digamos la carnetización digital puedan igualmente también digamos tener la carnetización ya en físico de manera que ese era un elemento también fundamental porque en muchos territorios en general en muchas partes de la escuela nuestros estudiantes no tenían forma de identificarse como miembros de la comunidad universitaria y en ese sentido hemos ido avanzando también por ejemplo a través del sistema ARCA para manejar también lo que son los registros de notas la evaluación docente entre otros que de nuevo son sistemas que obviamente están bastante rezagados y que estamos tratando de actualizar para que efectivamente en muy corto plazo esperaríamos en un plazo no mayor de dos años la escuela cuente con toda una estructura informática que obviamente la ponga a la par de las mejores universidades del país En este momento, ¿cómo está previniendo y atendiendo los casos de violencia basada en género dentro de la institución? Sí, quiero señalar que el año pasado recibimos de la oficina del Distrito de los Derechos de la Mujer un reconocimiento como escuela con otras entidades de educación por la forma como hemos venido, digamos, asumiendo la política de prevención de violencias basadas en género Hicimos un primer protocolo a finales del 2022 en el 2023 lo actualizamos con la participación además de la comunidad universitaria, estudiantes, docentes y personas administrativas de manera que efectivamente ese protocolo recogía las últimas tendencias que encontramos en la necesidad de garantizar efectivamente o prevenir las violencias basadas en género y tenemos ahora una ruta violeta donde en cada territorial tenemos un enlace que nos permite que nuestros estudiantes el profesional administrativo y los mismos docentes puedan efectivamente acceder a esa ruta violeta en caso de que hubiese, digamos, una situación de ese riesgo y poder hacer el acompañamiento necesario lo que nos hemos propuesto es que efectivamente en la comunidad esa pista haya tolerancia cero a condiciones de violencia basadas en género Sabemos que la ESAT busca consolidarse como un aliado estratégico en la transformación del Estado ¿Cómo están trabajando ustedes para lograr ese objetivo? Sí, como ya lo mencionaba previamente, pues digamos hemos, bueno, querido señalar por ejemplo una experiencia que para mí creo que es de las más significativas entre varias que hemos desarrollado inauguramos a finales del año pasado la Escuela de Mujeres en Leticia para los resguardos indígenas del Amazonas entonces es una escuela que está orientada como su nombre lo indica a empoderar a las mujeres de las comunidades indígenas y eso, digamos, es un espacio que de verdad es muy satisfactorio porque las mismas mujeres son las que se han encargado de que esa escuela efectivamente funcione también hemos acompañado, por ejemplo en la municipio de Manaure, en el Cesar la formulación de las políticas de juventud del municipio y digamos que de alguna manera la forma como trabajamos es obviamente en primer lugar de la mano con las instancias tomadoras de decisión o responsables de la formulación de la política pero involucrando también a los miembros de la comunidad para que la política obviamente recoja el sentir, digamos, de quienes van a ser objeto de esa política igualmente, como ya lo mencionaba hemos venido acompañando al Ministerio de Agricultura y al Ministerio del Trabajo en el diseño institucional también lo hicimos con la asociación que aglutina a los servidores del ejército nacional que han sido, digamos, afectados por el conflicto y que tienen obviamente una condición especial donde también hemos buscado acompañarnos en el diseño institucional y efectivamente, por el otro lado hemos también acompañado los consejeros de juventud en la formación de liderazgos para jóvenes y digamos que en ese sentido lo que ofrecemos es capacitaciones a funcionarios y funcionarias del Estado y acompañamientos al diseño institucional de entidades territoriales y el orden nacional igualmente Por primera vez, la SAP descentralizó los procesos de capacitación para los gobernadores electos en el último año alcaldes y diputados cuéntenos cómo fue ese proceso Nos compete como Escuela Superior de Administración Pública efectivamente llevar a cabo lo que nosotros denominamos la inducción de las autoridades electas a nivel territorial esto es, obviamente, alcaldes y gobernadores y también más recientemente del año 2022 y por primera vez lo hicimos a diputados y diputadas de los departamentos ¿Qué quisimos hacer? y en consonancia lo hicimos también con la apuesta que tiene el Plan Nacional de Desarrollo de fortalecer las regiones de la convergencia territorial y una mayor, una profundización de la descentralización lo que nos propusimos en esta oportunidad es que esa capacitación o esa inducción, perdón el correjo efectivamente expresara la diversidad que es Colombia y en ese sentido digamos que, hay que decir literalmente descentralizamos el proceso de inducción que siempre se hacía en la ciudad de Bogotá y nos propusimos entonces que efectivamente pudiésemos llevar esa inducción a las regiones comenzamos en la ciudad de Cartagena aglutinando a los 32 gobernadores electos donde efectivamente durante tres días ellos estuvieron allí presentes acompañados además tuvimos todo el apoyo de las entidades del Gobierno Nacional de los ministerios, de entidades descentralizadas que además les dio la oportunidad digamos de tener espacios mucho más generosos para interactuar con estas entidades del nivel nacional y obviamente expresar digamos las preocupaciones que los nuevos gobernadores y gobernadoras tenían antes incluso de iniciar su gestión que tenían que, pues que se sabe comenzar en el primero de enero después hicimos en el caso de los alcaldes y alcaldesas pues sabiendo que tenemos municipios de cuarta, quinta, de primera, sexta categoría según la jerarquía que establece el Departamento Nacional de Planeación los dividimos en dos grupos hicimos una capacitación para los alcaldes y alcaldesas de cuarta, quinta y sexta categoría que además a su vez los subdividimos en otros dos grupos en la ciudad de Barranquilla porque obviamente es el mayor número digamos de municipios del país y allí también ellos pudieron gozar de un espacio bastante generoso de tiempo de nuevo con las entidades del orden nacional con el acompañamiento incluso de la presencia de ministros y ministras que estuvieron allí digamos interactuando con los nuevos gobernantes y después hicimos en la ciudad de Medellín la misma inducción ya con los municipios de ciudades intermedias y ciudades capitales también de tres vías y de nuevo eso nos permitió no solamente tener un espacio mucho más generoso de interacción entre los responsables de las políticas nacionales y las nuevas autoridades electas concluimos finalmente en la ciudad de Cali convoca, digamos, agrupando tanto alcaldes como gobernadores electos con la presencia del señor presidente donde ya finiquitábamos el proceso de inducción y que ya era un espacio de compartir, digamos, las diferentes experiencias que se habían desarrollado a lo largo de estas inducciones y como señalaba hace un momento por primera vez hicimos la inducción también de más de 400 diputados que también se hizo en dos espacios distintos uno en la ciudad de Santa Marta y otro en la ciudad de Medellín de nuevo buscando precisamente que se entendiera que es que las autoridades electas recientes pues no solamente son están, digamos, distingidas al espacio de Bogotá sino que el país es un país diverso y un país geográficamente también es donde los territorios deben ser resignificados y por eso nos propusimos hacer esta inducción de manera mucho más descentralizada. A propósito de la conmemoración del Día Internacional por los Derechos de las Mujeres ¿de qué manera la ESAF fortalece ese liderazgo de las mujeres especialmente en los territorios con la creación de la Escuela de Mujeres? Sí, digamos que nosotros hemos venido haciendo diferentes acciones en relación con los derechos de las mujeres. Tenemos una alianza con ONU Mujeres a partir de la cual además con la en su momento lo que era la Secretaría de la Mujer de la Ciencia de la República antes de la creación del Ministerio de la Igualdad el año pasado donde capacitamos efectivamente a candidatas en ese momento a aspirantes a cargos de elección popular justamente a través de contenidos de liderazgo y poder justamente fortalecer y empoderar a las mujeres que se presentaban a estos procesos de elección popular. también digamos hemos venido trabajando hemos firmado recientemente ahora sí con el Ministerio de la Igualdad un convenio de nuevo para crear escuelas para fortalecer y empoderar a las mujeres diferentes de territorios del país de manera que muy prontamente estaremos trabajando ofreciendo de la mano al Ministerio estos talleres en sitios que estamos en proceso de seleccionar donde podamos hacer digamos sobre todo en las regiones más vulnerables del país que nuestras mujeres puedan tener esos espacios de formación y capacitación y así mismo con la Vicepresidencia de Arde Pública el año pasado creamos una hicimos un programa totalmente virtualizado que los funcionarios y funcionarias del Estado deben tomar donde efectivamente es este curso virtualizado lo que pretende es que todos los funcionarios y funcionarias del Estado pues entiendan lo que es la prevención de las violencias basadas en género la equidad de la mujer y obviamente la no discriminación y finalmente doctor Bula hablemos de la oferta académica ustedes en este momento cuentan con posgrados pregrados especializaciones maestrías han contemplado la posibilidad de hacer un programa de doctorado en administración pública si digamos efectivamente nosotros nos encontramos con que había ya previa a nuestra llegada un interés de crear un programa de doctorado en administración pública y obviamente en cuanto yo vengo también del mundo académico pues le dimos le hemos dado la mayor importancia a esta iniciativa infortunadamente esa primera formulación tuvo algunos problemas que impidieron que digamos progresara satisfactoriamente las instancias que tiene el Ministerio de Educación Nacional y eso nos obligó a retomar el proyecto para lo cual convocamos a nuestros docentes que tienen que tienen ya el nivel de doctorado y conformamos un equipo que nos acompañara en la reformulación del proyecto este equipo ha venido trabajando de manera sistemática además hemos promovido también lo que digamos todavía de manera informal llamamos la escuela de doctorado donde en el conjunto de los docentes que tenemos ya con nivel doctoral pues podamos seguir discutiendo digamos como los elementos que debería llevar la presentación de esta iniciativa nosotros esperamos que muy prontamente digamos podamos tener ya el documento con las características que exige el Ministerio de Educación y poder tener en un corto plazo o un mediano plazo o más tardar ya la oferta de un doctorado en administración pública o en ciencias afinas Bueno doctor Bula muchas gracias por habernos concedido esta entrevista un gusto haberlo tenido en la C13 hasta una próxima oportunidad Bueno si quiero decirles que efectivamente para aquellas personas que tienen vocación del servicio público que tienen vocación sobre todo de trabajar por el bien común por el bien de sus comunidades o incluso por el bien nacional pues obviamente la escuela es quizás la entidad por excelencia para que quienes tengan el interés de construir digamos o participar en la construcción de la paz de la equidad social de las relaciones de equidad con el medio ambiente también pues la escuela sin duda les ofrece a ustedes esa opción de entender que es justamente el manejo de lo público de entender también que es servir a la sociedad y ser un servidor o servidora del Estado y les ofrece las herramientas también para entender el funcionamiento del Estado colombiano y no solamente el Estado colombiano también de los desafíos que la Nación colombiana tiene ya en lo que hoy llamamos el mundo globalizado entonces invitarles a que obviamente estén pendientes de nuestras llamadas a inscripciones y obviamente poder seguir entonces el proceso regular reitero las inscripciones no tienen costo alguno y la matrición pregrado tampoco por lo tanto quienes puedan efectivamente o estar interesados en formarse como administradores públicos o ahora como economistas especializados en lo público pues las puertas de la escuela están abiertas y para quienes ya tienen una formación profesional en distintas áreas no necesariamente en la institución pública pues están todas nuestras especializaciones en derechos humanos finanzas públicas gestión territorial entre otras y nuestras dos maestrías en la institución pública y en derechos humanos y transición de la paz y transición de la paz